Música Oye soledad, venga a bailar Con pollera blanca, vienes a votar Con pollera blanca, vienes a votar Uy con pollera blanca, vienes a votar Uy con pollera blanca, vienes a votar Música Música Suelen calinetes para bailar Suelen calinetes para bailar Con pollera blanca, vienes a votar Con pollera blanca, vienes a votar Uy con pollera blanca, vienes a votar Venga a bailar, soledad, venga a bailar Oye soledad, venga a bailar Con pollera blanca, vienes a votar Con pollera blanca, vienes a votar Con pollera blanca, vienes a votar Venga a bailar, soledad